y nos vamos rápidamente hacia la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco con Juan Alba que se encuentra en el lugar. Juan. Bueno, ya vamos a tomar contacto, recordemos que en la legislatura se está debatiendo la suspensión de las pasos. Juan. ¿Qué tal, Guille? En minutos nada más arranca a debatirse este tema central en la jornada de hoy aquí en la legislatura. Falta todavía, pero por supuesto que están puestas todas las expectativas a ver qué es lo que resuelven los legisladores en la jornada de hoy, si se suspenden o no las pasos. Recién estuvimos dialogando con quienes han presentado este proyecto que viene de parte del bloque del CER, nos manifestaron que necesitan 22 o incluso 18 votos para que se apruebe la suspensión, lo que consideran que prácticamente ya sería un hecho por el conteo que han hecho, por lo que han venido dialogando también con sus pares diputados y consideran o creen que en la jornada de hoy se va a prohibir o se va a aprobar la prohibición de las pasos, un proyecto que fue presentado por el bloque del CER. Se están viviendo, por supuesto, en estos momentos, momentos por allí en donde el debate se pone un poco caliente, todavía no han tocado este tema central para la jornada de hoy, están con otros proyectos que también se han presentado, pero se estima que en segundo nada más porque habían dos legisladores que estaban exponiendo ante los micrófonos, finalizaban ellos dos y se comenzaba a debatir este proyecto que es fundamental para definir qué es lo que puede llegar a ocurrir en adelante con las elecciones en la provincia del Chaco. Un proyecto, reitero, que ha sido presentado por el bloque del CER, en donde ellos están pidiendo la suspensión de las pasos. Muchas gracias, Juan. Quedamos atentos. Por favor, hasta luego.